A lo largo de estos tres meses hemos podido comprobar que la calidad del río, que el río se está recuperando y que se está recuperando me atrevería a decir incluso más deprisa de lo que habíamos previsto. Esta tanda de nuevos controles por empresas especializadas que se han contratado por parte de la Confederación ha arrojado ya unos resultados provisionales que serán definitivos próximamente, pero en los que vemos que el río efectivamente se ha recuperado, de los cuatro puntos de calidad que se habían evaluado con anterioridad, ha mejorado el estado ecológico de la masa de agua, en algún caso de moderado a bueno, hay una ligera mejoría y lo que nos parece más esperanzador y más optimista es que hay un mayor número de invertebrados bentónicos en el río, lo que supone que el propio río ha mejorado su calidad. Sí, sí, todos los daños que ha habido, sobre todo en el más de las matas de Aguaíba, se van a indemnizar lógicamente, sí. Pues este año no hay problemas, la verdad es que fue una primavera lluviosa y está muy bien, es decir que este año se han tirado 85 hectómetros, se han tirado, se han bajado el Ebro, vaya, que se podía haber llenado toda la cuenca, pero bueno, este año ha sido bueno y yo creo que la campaña está salvada. Por otro lado, y tanto desde el punto de vista ambiental, además de mejorar y de intensificar los controles, se acordó en esos grupos de trabajo y en esas comisiones algún tipo de medidas que permitiera minorar los efectos en caso de que hubiera una avenida, y es el caso de la limpieza del azud de Avenfigo, que se hará después de la campaña de riegos y desde luego la construcción lo más deprisa posible por parte de Aguaés, de la sociedad estatal Aguaés, de la taguía del nuevo recrecimiento, que eso supondrá una nueva balsa de decantación y por tanto entendemos que a partir de ahora la situación ha mejorado considerablemente, se han establecido protocolos, se han adoptado medidas tanto de obra como de gestión y el río se está recuperando. Por tanto, yo entiendo que podemos ser moderadamente optimistas en la recuperación de la situación.